Este jueves el diputado Elías Agua aseguró que las medidas dictadas por el Ejecutivo son un complemento para reforzar el trabajo que realizan en materia económica. Y ahora cuando el presidente ha anunciado este conjunto de medidas que ellos han pedido a grito durante todos estos días, entonces ahora dice que son medidas que no van a dar resultados, que son medidas contra el pueblo. Y estas medidas son complementarias para fortalecer el desarrollo y el impulso de una economía productiva socialista. Lamentablemente el presidente nuevamente con estos anuncios demuestra el desprecio que tiene por el problema que hoy sufren los venezolanos. Si alguien lo celebró fueron los enchufados del gobierno, fueron los bachaqueros, fueron los contrabandistas de extracción. Por su parte el diputado Alfonso Marquina informó que en los próximos días invitarán al gobierno nacional a reunirse con todos los actores políticos y empresariales del país para buscar soluciones a la crisis económica que vive Venezuela. Desde Caracas, Soray Lee, Rondón, Notiminuto.